y de Gustavo González Llure. La investigación del Ministerio Público está a cargo del Fiscal Regional de Punta Arenas. Bienvenido a los domingos en pijama. Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta. Bienvenidos a los almuerzos para dos. Bienvenidos a Nuestro Gap. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular el subsidio de arriendo. En Minbu abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Hoy en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación, junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matricúlate en nuestros establecimientos educacionales. Matricúlate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daespp.cl Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado, nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca. Tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press. Una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Desde Cañete, ciudad histórica de la provincia de Arauco, nace Machitún. Una fina selección de frutos y hierbas, elaboradas artesanalmente a partir de recetas y costumbres ancestrales del pueblo mapuche. Secretos que rescatan toda la sabiduría de la naturaleza en busca del buen vivir. Machitún. Vive bien. Vive en equilibrio. Esto es un primer vistazo a lo que verán en Geek Concept. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Chim инcu. Gracias, Chim. ¡Gracias! Rincón Campesino Rincón Campesino Camino Aronquén Diecinueve sesenta y cinco Reservas al cuarenta y uno Doscientos cuarenta y nueve Cero cero doce Transforma tu pasión En una profesión Matrículate en cursos de peluquería De Centro Técnico DIVEST Grupos limitados Cursos personalizados Clases teórico prácticas Con profesor más tutor en aula Además seminarios Y talleres de peluquería Con el respaldo técnico De importantes marcas En cosmética capilar Cursos de seis Ocho y diez meses Práctica garantizada Durante el desarrollo del curso Centro Técnico DIVEST Estilistas Formando estilistas Freire Ochocientos cincuenta y tres Local cinco Interior Primer piso Concepción Fono doscientos setenta y cuatro Setenta y cinco Cincuenta y nueve Ya son las nueve de la noche Con dos minutos Regresamos para seguir Revisando las principales Noticias de esta jornada La directora regional De Cerna Pesca Alertó de desembarques De grandes cantidades De mote o de bacaladillo